Baila, baila, baila Este es Churupo ¿Cómo se llama Churupo? Barroño Apoyo de los Buñas Bloque de los Buñas José Luis Lipa López Chávez Cuando estuve a tu lado Viví mi vida Te creí que todo Toda mi ternura Con suerte comprender Te expresé a paz, mi amor Chiré sobre todo Imagina tentación Te perdí a ti Te rogué a ti Aún así con mi tía Pues ahora me voy Desde que me pides no vendré Nunca vas a buscarte ¡Vamos! ¡Cantamos! Aunque me doy la entrada Aunque te sigas malo Aunque yo pueda por ti No, no, no.... ¿Cómo dice San Roque? Aunque te sigas malo En silencio llore Aunque te quieras tanto No, 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 no... ¡Viva las palmas! ¡Vamos arriba! ¡Ariba! 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 ¡Vávanse! ¡Vávanse! ¡Vávanse con Maroyú! Para producciones, vamos en vivo, original, para producciones, en un nacido ahora, promoviendo, promoviendo, tu papi, tu papi, Maroyú, Maroyú. Para producciones, internacional, y ahora, con tu deseo, mi amor, tu papi, seguí soportando, porque te amaba, poco a poco el sufrimiento, me cambié a tu arreglo, quitándome las vueltas, para alejarme. Como dijo, te bendí, a ti, te lo queré, a ti, a una cinto de un día. Y ahora, pues ahora, mejor, que te repites, no vendré, tu papi, a buscar en ti. ¡Vamos! 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 Y las palmas, palmas arriba, y las palmas, palmas que suenen Y las palmas, palmas arriba, y las palmas, palmas que suenen Todos los sitios de Rufo Maroyo, levanten la mano arriba, eso Para todos los sitios de Rufo Maroyo, vamos a dedicar la siguiente canción La siguiente canción, amigos, amigos traigan cerveza, quiero tomar Ahí la rica cervejita paseña, salud con mis compadres, mis comadres Desde los distintos bloques, tanto de liberación fanáticos, como sociedad, la paz Ahí está, así que la música, amigos Amigos traigan cerveza, Maroyo en vivo Vivo, vivo Maroyo Amigos Amigos traigan cerveza, arriba la cerveza a todos Vamos arriba, 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 arriba Por qué, por qué, por qué me ha remembering de ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada me confesí ¡Cantamos! ¡Cantamos! Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que haces con ti, con tu amor Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho con ti, con tu corazón ¡Arriba, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! Amigos, amigos traigan cerveza ¡Arriba la cerveza a todos! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sí, sí, sí! Amigos, una cervecita por favor ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Arriba! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, de ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¡Arriba, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Cómo me paga con tu traición, mirando lo que has hecho con mi corazón. ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con tu palo y lluvia! ¡Rápido, traigan cerveza! ¡Cantamos a Roque! ¡Cantamos! Amigos, traigan cerveza, amigos, traigan algo. Siempre íbamos por esta ingrata que te vas. Amigos, traigan cerveza, amigos, traigan algo. Siempre íbamos por esta ingrata que te vas. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vavance! ¡Vavance! ¡Muévase con tu palo y lluvia! Amigos, traigan cerveza, amigos, traigan algo. Siempre íbamos por esta ingrata que te vas. Amigos, traigan cerveza, amigos, traigan algo. Y te busco de peintura hasta que te va Vamos, vamos, vamos arriba Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Oh padre, una cervecita Una cervecita, comadre Vamos arriba a las chelas Vamos arriba, arriba, arriba Arriba, avance, avance, avance Chichipi Salud Para las firmaciones De todo el mundo arriba Para las bandas, caritas, puertas, arriba Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Seguimos con más música Para todas las chicas del baile De San Roque Las chicas de Liberación Fanáticos Sociedad de Moreno, La Paz Manaví en el Mundo Por supuesto Las chicas del Facebook Que están siguiendo esta transmisión en vivo De San Roque Para todo el mundo Manas filmaciones Sigue la música Sigue la cumbia Sigue los éxitos Seguimos bailando Seguimos gozando Los clásicos de Rumbo Maroyo Ahora está Para la gente más alegre Ahí está Chicas del baile Sigue la música Aquí está Chicas del baile Chicas del baile Chicas del baile Para todas las personas Que les gusta bailar Chicas del baile Que les gusta bailar chupia Marroyu Arriba, arriba Las palmas Chiquitas, hermosa y bonita Feliz de te quiero, mi amor Chiquitas, hermosa y bonita Feliz de te amo, mi amor Por ti Yo siento lo mismo También la quiero y la amor Es la flor de primavera Vestida de dulces encantos Vamos arriba Arriba, arriba, arriba Vámanse, vámanse Chiquitas, hermosa y bonita 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 Que vivan los pasantes, que vivan Palmas, palmas, palmas arriba, palmas arriba Y este es tu lujo, este es tu lujo Palma Royal Arriba, arriba las palmas Chiquita es hermosa y bonita, bebiste te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita, bebiste te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Chiquita es hermosa y bonita, bebiste te amo mi amor Chiquita es hermosa y bonita, bebiste te amo mi amor Chiquita es hermosa y bonita, bebiste te amo mi amor Él es la chica del baile, mi amor, mi cielo, mi vida. Él es la chica del baile, mi amor. 2022 en escenario para todos los enamorados. Sigue la cumbia, aquí está, enamorado de ti, enamorado de ti. Maroyu, Maroyu. Vuelve, vuelve, vuelve con Maroyu. Maroyu. Clásicos, clásicos, clásicos de Maroyu. Más de una semana que quiero hablarte algo que siento de lo que has visto. No puede decírtelo antes, tú veniendo a tus hechazos, a miedo de tu amor. Andamos, besamos. Me, me enamorado, me enamorado de ti. Si tú quisieras, se te vienes a borrar, yo te prometo, aparte, tono a ti. Marío, las palmas de Maroyu. 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 Clásicos. Maroyu. 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 canción hecho famoso hecho éxito con grupo para hoy los arreglos de esto de la tecladista ahí está para todos los amigos del tiktok tendencia a lunita también platita y para mara producciones presentamos lo nuevo y qué tal si hacemos un show con las tres chicas adelante lo hacemos vamos adelante chicas adelante chicas falta tiempo chicas mueva chiquita vamos a bailar poquito más chiquitas arriba ritmo de sorión era principales bolivia los líderes de la cumbia popular ahora la agrupación mario de mesor mesor mesoriunga en vivo papá para ti chiquita rico ¡El Pajarito! ¡El Pajarito de Rupa Maroyú! ¡Maroyú! ¡El Pajarito de Rupa Maroyú! ¡El Pajarito de Rupa Maroyú! Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me meterte a volar Quisiera y no quisiera Me meterte un visito Quisiera y no quisiera A llorar de soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tus ojos me lo vuelo Quisiera y no quisiera Pa' ventarte en la cocina Quisiera y no quisiera Hay lástima que no puedo ¡Arriba las palmas todos! Y esto con las palmas salidas Los bloques salidas Cervezas salidas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡El Pajarito de Rupa Maroyú! ¡Una vez más en San Roque! ¡San Roque! ¡San Roque! En las palmas de mi mano Quisiera y no quisiera Yo quisiera encantarte Quisiera y no quisiera Parla cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Alzar la mano y besarte Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarrito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarrito afuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pajarrito en fe Quisiera y no quisiera Palmas salidas Palmas salidas Palmas salidas Y dijeron Los recuerdos Lunitas Llorita, dame, platita, y en todos los plásticos, plásticos de barroño, y cantamos. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Búscame en el barrio del dolor, desmultivamente no hay ni luz. Por Dios más, historias mías, juzgela ¡Qué dolor! ¡Vamos a salir a los bloques! ¡Vamos a salir a todos los arroques! ¡Vamos a salir a los bloques! ¡Vamos a salir a los bloques!